Partidos y organizaciones de izquierda que integran el espacio unitario popular expresaron su repudio por el secuestro del ganadero Fidel Zavala. Afirmaron que algunos partidos como la ANR, Luna C, País Solidario y PLRA buscan un oportunismo miserable con esa situación, pretendiendo asociar a toda la izquierda con ese delito. Según el pronunciamiento, se intenta a toda costa criminalizar a la izquierda en el país. Nos referimos específicamente a Nicanor Duarte Frutos y a Lino Viedo, como referentes políticos importantes también de sus partidos y sus sectores. Y después la actitud de Nicanor Duarte Frutos, por favor, durante su gobierno hubo secuestros, secuestros de personas que felizmente regresaron con vidas y lamentablemente otras no, pero no tiene la caradurez de salir a decir todo lo que plantea, utilizando la vida, la preocupación, la angustia de todo un pueblo para levantar una consigna política como el juicio político. A eso llamamos nosotros el oportunismo. Se supone que en un país maduro, donde los políticos que queremos construir, decimos que queremos construir una sociedad diferente, mejor, sin corrupción, con transparencia, porque todos esos términos están de moda últimamente, pero eso se tiene que demostrar con la práctica. Así, bajo esta manera, con esta manipulación no se puede. Es grosero y es tan condenable como estamos condenando el secuestro del ciudadano Fidel Zavala, esa actitud oportunista.